Número uno, respecto al tema de ese famoso fondo 500, no existe, no hay, insisto, o sea, nos dejaron de entrada ya con un déficit y ellos insistieron que iban a dejar un superávit, así fueron y ustedes lo suscribieron en diferentes declaraciones en los medios de comunicación. Yo les decía que era un baile de las cifras, se lo han dicho 500 millones de pesos, luego 200 y tantos millones de pesos y terminaron con una cifra de 320 y tantos millones de pesos que ustedes ya vieron ahí de manera puntual. No hay tal fondo, si no dejaron el de 41 millones de pesos, no dejaron algún otro fondo disponible para poder arrancar el gobierno. Gracias.